Pimo empieza como bailarín de mi hermano principal, que hoy en día... Oh, 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 pero se van a hacer una pausa, yo se lo tenía más guardado allí. Hermano de principal, y me dijo el baby de la casa. Es correcto. El baby, el bebé. Soy el bebé de la casa, entonces mi hermano me lleva a las presentaciones, a los shows, como bailarín. Fui bastante maduro antes de llegar a los 18 años, entonces yo creo que gracias a eso, mi madurez está a un nivel de una persona súper mayor para esos tiempos. Sí, yo vi a mi hermano y yo, para mí ese es mi héroe, para mí, mi héroe, mi hermano. Veo todo lo que él pasó y digo, hoy en día no puedo hacer los errores que mi hermano hizo, tengo que ser mejor que él, y él me ha apoyado totalmente en todo. Me encanta escucharte, que a ti no eres a tu hermano. Sí. Inicio con Duboki, Forma Studio, el Boyce, Mera, Kiat, K4G, Calito, Mix, entonces entro en esa rama como corista, DJ y promocionista de la música urbana. Yo digo que lo que me ha llevado Leo es la disciplina, Susan. Uno tiene que tener disciplina, la disciplina que yo he visto de mi hermano, la disciplina de otros artistas, disciplina te lleva al éxito. Yo exhorto que los nuevos talentos, los nuevos artistas, animadores, DJ tengan disciplina. Entonces, gracias a Dios por mi disciplina, estoy donde estoy. La disciplina para ti, ¿cómo la traduces? Porque yo creo mucho en eso, para todas las carreras y para tu vida personal. Claro. Hay que ser muy constante, exigirse, autocriticarse. Yo hablo sola conmigo cuando meto la pata. O sea, si tú tuvieses que traducirme lo que dices de disciplina en las palabras tuyas, ¿qué sería para que los jóvenes puedan entender qué es lo que tengo que hacer y lo que no puedo hacer? Cero vicio. Caminar recto. Uno tiene amistades que de repente la corrompen, pero tú mantente recto. Esa fue una oportunidad en mi vida que yo dije, tengo que ir. Ya venía conversando con Sech, venía conversando con BCA. También BCA juega un papel importante en mi carrera. Siempre conversamos, siempre hablamos, siempre me da buenos consejos. Me dice, nunca te quites. Entonces, ya se venía una conversación. Pasa la pandemia y decido decir, bueno, Tim, ya en Panamá has hecho de todo. Has pegado tag, el chau que te vi, bulla, saludar. ¿Qué más necesitas? Necesitas salir de tu zona de confort. Y yo le mando la foto que es donde estoy en el soundcheck con BCA y con Sech. Y me dice, wow, no me vas a creer. En el sueño te vi una tarima grande. Me lo soñaba, pero nunca como que wow, está pasando. No lo creía, ¿verdad? Entonces, más de 30 mil personas. Estoy en la tarima y yo digo... ¿Te pusiste nervioso? Sí, claro. Todo el mundo con la mano arriba. O sea, ni una persona con la mano abajo. Todo el mundo con la mano arriba y entonces eso fue un espectáculo. Gracias a Dios fue éxito para mí. Bueno, y de verdad que escucharte me erizo. Hasta se me cristalizaron los ojos porque me encanta ver que la gente cumpla los sueños. Así es. Y me encanta escuchar que nunca perdiste la fe. O sea, la fe, las aspiraciones. Eso es algo que tiene que estar en ese momento. Y creo que estas imágenes, porque las estamos mostrando en este momento, muestran de lo capaces que somos los seres humanos de alcanzar cosas. Solo que hay que creérselo, hay que trabajar duro. Duro y siempre creer en Dios. Dios para mí es todo. Libby Chiku inicia en el 2013, Susan, con Di Alexinho, que es mi compañero que me tira las pistas. Estábamos en el Moscote juntos. Y un día, él estaba en la discoteca tocando y yo estaba parqueando, pues por decirlo así. Y me dice, pues pues anima. Y yo, claro, cómo no. De la nada volteamos la discoteca. Voltea, o sea, en el sentido que voltea. No, nunca me especifico en un solo género. Applebee, yo tiro de todo. Dembow. Pero me gané a la gente con el carisma que tenemos nosotros. Entonces fuimos alcanzando éxito. En el 2018 se crea el tag Chao que te vi, por mi persona. Chao que te vi. Chao que te vi. Eso fue algo tolado. Todo el mundo lo decía. Eso ya quedó como un queso pa aquí en Panamá. Tú eres Chao que te vi, hombre. ¿Me entiendes? Entonces eso queda. El único crew en Panamá que ha hecho algo así es Liberty Crew. Ha pegado tag. Activity con la Liberty. Saludar. Buya. O sea, de todo. De todo hemos hecho nosotros. Yo me caracterizco como una persona que me gusta innovar. Bueno, Sech es la puerta. Ahora mismo. No podemos pasar por lo que pasamos muchos años con el tiempo de algunos productores. Buya. Chao que te vi. Saludar. Yeah, 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 yeah. Se va, se va. Gracias. Chao. Chao. Esa. Chao. Hay ce. Gracias por ver el video.